Una linda propuesta de muebles y decoración para compartir. Se abre el catálogo de muebles que este fin de semana presenta Hipergoli y lo hace con este sofá cama tapizado en ecocuero de tres cuerpos con baulera que ostenta tres posiciones, dormir, relajarse y sentarse cómodamente. La decoración incluye fundas de chenil, camino incaico, además de este licorero ochavado de roble sobre el que descansan jarrones y lámparas de cristal rona. La segunda alternativa es este par de sillones tapizados en ecocuero blanco. Son modernos, confortables, de respaldos envolventes, ideales para completar ambientes o bien para sectores reducidos. La decoración incluye fundas de seda para almohadones cuadrados, combinando fantasías, mesa pedestal de roble de lustre medio, jarrones de cerámica artística bicolores, flores de tela y lámpara de pie con base de platil y pantalla rústica. La tercera y última opción es este juego de comedor de líneas muy netas. La mesa es cuadrada de 1.35, confeccionada en madera de guengue, en la que se luce una decoración elegante y moderna. Carpeta de organza bordada con bordes de raso y borlas y cuenco de cerámica artística con esferas rústicas. Completan este juego ocho sillas tapizadas en ecocuero, de respaldo amplio y cómodo. ¡Gracias!